Seguimos con más de Noticias Globo, Visión Salud y hoy nos acompaña el doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo y vamos a hablar sobre las emergencias otorrinolaringológicas más frecuentes. Esto parece un trabalengua, pero así es. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias Daniela, gracias una vez más por la invitación y sobre todo por permitirnos transmitir información que realmente es muy valiosa para los pacientes. En consulta siempre me dicen doctor, lo vimos en Globo, Visión, aprendimos mucho y realmente agradecido una vez más con estar aquí. Bueno, vamos a ver esas emergencias más frecuentes. Sabemos que el otorrinolaringólogo no solamente trata el oído. Vamos a hablar un poco cuál es la parte que aborda esta especialidad. Sí, fíjate. Cuando hablamos de otorrinolaringología, muchas veces piensan a las personas que es una especialidad que básicamente es amígdalas, adenoides, moquitos y que bueno, básicamente eso es lo que engloba. Y la otorrinolaringología engloba muchísimo más que eso. Te puedo decir que cuando ingresé al posgrado yo también era uno de los que pensaban que habían pocas emergencias y que pues mi vida en el posgrado iba a ser muy fácil. Y resulta que no. La otorrinolaringología tiene muchísimas emergencias. Por ejemplo, si dividimos y sabemos que otorrinolaringología tiene que ver con oído, nariz, garganta, faringe, laringe y cabeza y cuello. Entonces, en cada una de esas estructuras puede haber emergencia. Comencemos de lo superior a lo inferior y entonces vamos a hablar del oído. Del oído, uno a veces diría, oye, ¿qué emergencia puede hacer que una persona acude a emergencia por un proceso de oído? Bueno, lo primero que una persona pudiese pensar es un dolor de oído. Sin embargo, eso no sería una emergencia tan, 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 digamos que comprometa en la vida del paciente. Pero sí hay otras que son mucho más importantes. Por ejemplo, los pacientes que sufren de infección crónica del oído, infección de oído. Esto puede complicarse con procesos que son más graves. Por ejemplo, infección a nivel del sistema nervioso central, meningitis. Eso realmente es una emergencia para nosotros. Dentro del oído pasa el nervio que le da la musculatura o que le da la inervación a toda la musculatura de la cara, que es el nervio facial. Entonces, muchas veces esas infecciones de oído pueden provocar una afectación de este nervio facial y provocar una parálisis facial. Vamos a detenernos en este punto sobre las infecciones en oído, que es sumamente importante. Y más también en estas temporadas en donde de repente las personas van a la playa o de repente a una piscina. Y se sumergen y puede ser que, bueno, caiga un poco de agua dentro del oído. ¿Cómo manejar esto? A veces decimos, tengo agua dentro del oído. Vemos a las personas empezando a tocarse el oído. De repente a brincar. De repente a hacer una maniobra. Taparse la nariz. Soplar. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Realmente estas maniobras contribuyen o no? ¿O hacen algún tipo de daño? Mira, si entra agua en el oído no debería haber ningún tipo de problema, a menos que esta agua esté contaminada o que el paciente tenga una infección per se. Entonces, si la persona tiene secreciones por el oído, no debe mojarse el oído porque inmediatamente va a haber un proceso infeccioso, se va a complicar con otorredes, es decir, secreción, pus a través del oído. Ahora, si es un agua contaminada o un agua donde hay muchas personas, donde hay muchas secreciones, muchas personas puede, pudiese llevarse a un proceso de infección. ¿Qué hacer? Mira, secarse con una toalla alrededor, a veces uno pudiese recomendar, esto es un secreto, o vamos a darle un tip a todos tus televidentes. A veces uno puede con un secador, secar un poquito, si sospecha que estuvo en un agua contaminada. No, no pegarlo porque, por supuesto. ¿En qué temperatura? ¿Tibia? ¿Fría? Tibia, tibia y muy poquito tiempo, pero claro, estas son cosas que hay que hacerlo con, digamos, con cuidado porque también hay personas que pueden abusar de eso y más bien generar algún tipo de quemadura. Entonces, hasta allí no podemos llegar. ¿Un poco lejos? Sí, 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 es un tip para, bueno, para tener un poco más seco el oído y más si no sabemos, pues, si esa agua estaba contaminada o no. Entonces, hacer la maniobra de balsalva, que es eso, taparse la nariz y soplar, no estaría indicado para sacar el agua, ¿ok? Y eso no sería un buen acto, ni tampoco voltearse la cabeza a tratar de sacarla, ¿no? Ella va a salir por sí sola y secarse por fuera. Ahora, estas infecciones pueden ser muy graves, porque, por ejemplo, si hay una parálisis facial, es decir, la persona queda con una parálisis en la mitad de la cara, nosotros podemos asumir, oye, ¿será una CV? ¿será un proceso que la persona tuvo un infarto cerebral? ¿Será que, por el contrario, una afectación a nivel del nervio facial? Si es por un proceso infeccioso, lo más probable es que sea por este proceso infeccioso del oído y esto hay que atacarlo. Ahora, los traumatismos. Nosotros veíamos en el hospital, pues, siempre vemos pacientes que vienen, acuden por traumatismo craneoencefálico, por un choque en carro o con moto. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que estar muy pendientes si el paciente tiene problemas de vértigo secundario a el traumatismo, si tiene parálisis facial secundaria a este traumatismo, pues, en estos casos, los otorrinolaringólogos debemos entrar. Y en el caso del nervio facial, hay que hacer una cirugía de descompresión del nervio facial, o si el nervio facial hay una sección del mismo, se puede intentar incluso suturar. O sea, son una serie de cosas que podemos realizar, pero son realmente unas emergencias, ¿ok? Hay muchas veces, hablando del nervio facial, hay una parálisis facial que a veces la persona amanece con la cara, que no puede mover la mitad de la cara, esto puede ser, como le explico, un proceso, un ACV, o sea, una lesión a nivel central, o puede ser una lesión a nivel periférica del nervio facial. Entonces, en primera instancia puede acudir al otorrinolaringólogo o incluso también al neurólogo, pero lo importante es uno clasificar o saber, mira, esto se trata de un problema a nivel cerebral, no se trata de un problema a nivel cerebral. para calmar a la persona y, por supuesto, empezar el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Claro. ¿Cómo saber si es un ACV o es una complicación relacionada a la parte otorrinolaringológica? Bueno, eso básicamente es una pregunta excelente y sobre todo para los médicos que nos están escuchando, tiene características importantísimas en el tipo de parálisis facial. Nosotros en algunos hallazgos nos vemos, por ejemplo, si se mueve la frente, si no se mueve la frente. Entonces, es una serie de características que nos ayudan a nosotros a diferenciar si se trata de un proceso central o un proceso periférico. Otra de las cosas que pueden pasar durante una infección de oído es que la persona de repente comience con un vértigo, un vértigo que sea bastante fuerte. Ahí nosotros hablamos, y lo hemos hablado en varias ocasiones, una verdadera laberintitis, que a veces se confunde el término vértigo o mareo con laberintitis. La laberintitis es una emergencia, pues por un proceso infeccioso produce una inflamación o una infección dentro del oído interno y por lo tanto ocurre vértigo, puede ocurrir pérdida de la audición y esto es una emergencia en la cual hay que ingresarlo y recibir tratamiento. Vamos a ver en la próxima parte la diferencia entre vértigo y laberintitis y además cómo identificar realmente que estamos ante una presencia de una emergencia, por lo menos los pacientes, para saber que hay que correr ya para el centro médico, saber que eso tiene que ser una atención inmediata. Doctor, vamos a una pausa. El doctor Jesús Peña Prato nos seguirá acompañando, médico otorrinolaringólogo, estamos hablando sobre las emergencias en esta área más frecuentes. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba saludquienbajogb, arroba Daniel J. Salas. Volvemos. ¡Gracias!